La premisa de este datacenter es tener altos estándares de seguridad, tanto física como tecnológica, lo cual repercute en un mejor servicio a los clientes de Hostden. Mi nombre es Aurelio Bando, soy arquitecto, egresado a la Universidad de los Andes. Soy director de proyectos de A más D, arquitectura y diseño. Tengo 20 años de experiencia en infraestructura de telecomunicaciones y desde A más D, los últimos 10 años, hemos trabajado en importantes proyectos de datacenter. Esto nos permitió ser parte del equipo de Hostden. Hostden tiene unos valores corporativos muy definidos, la innovación y la calidad humana. Es un proyecto emblemático en la región. Tiene unos estándares muy altos, busca certificaciones de último nivel y para esto ha desarrollado una ingeniería detallada muy estricta. Por eso, nos enorgullece ser parte de este proyecto. Hostden se antepone a las situaciones. La pandemia sirvió para analizar el proyecto a fondo, replantear situaciones técnicas y tomar decisiones estratégicas, contratando a los mejores aliados de infraestructura. El reinicio de la actividad después del aislamiento preventivo lo hicimos con todos los protocolos de bioseguridad y con todos los planteamientos para lograr un buen avance en la obra. Es importante que el datacenter sea de fácil administración. Además, estamos muy comprometidos con la sostenibilidad. Por eso, estamos en el proceso de lograr la certificación EDGE, una certificación del Banco Mundial para edificaciones con ahorro de energía y ahorro de agua. Hostden Nebula será el primer datacenter en el mundo en obtener la certificación EDGE. La coordinación técnica con todas las áreas de la ingeniería, un diseño interior riguroso y con metodología BIM, logramos un proyecto robusto, confiable y diferenciador en el mercado. Los datacenters están estigmatizados por ser espacios aburridos. Hostden será diferente. Hostden Nebula será un ícono en la infraestructura de los datacenters. Será en Latinoamérica un cloud computing de vanguardia. Los clientes querrán estar en Hostden y los demás datacenters querrán ser como Hostden.